En honor a la Virgen de la Candelaria, la Colonia Centro de San Marcos celebró su primera feria regional con un programa cultural y artístico. El atrio de la iglesia San Marcos Evangelista se vistió de Algarabía, en la que también fue coronada la primera reina de la Colonia Centro 2023, Liliana Rodríguez Cuevas. Omar Bárcenas Moreno, delegado de la Colonia Centro de San Marcos, dijo que estas actividades quedan en la historia del municipio. Es como un sueño, ya lo teníamos planeado, ya lo teníamos años atrás y ahora con mucho esfuerzo, mucha dedicación y mucho trabajo, pues creo que se nos está cumpliendo y esperamos que no sea el último y de aquí pues que vengan muchos febreros más y muchas festividades para la Colonia Centro. En este programa cultural en honor a la Virgen de la Candelaria, se repartieron los tradicionales tamales rojos y verdes al público presente y diversión para los niños con los juegos mecánicos. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.